Y bueno, sobre todo el parque, el Agustín Melgar, que aquí aloja a tantos ciudadanos. En principio a todos los alumnos que salen aquí al parque de la escuela de medicina, cuando están ocupados de mil clases, y ahora bueno, pues ya tienen un espacio recolgado, donde salir a leer, a estudiar, a descansar, a sentarse debajo de los ojos. Y los familiares de los enfermos del hospital, que también permanentemente están aquí al pendiente, sus familiares de los enfermos, y que no tienen ni siquiera una banca en donde venir a descansar un rato.